Ok, así que muy buenos días a todos y a todas. Bienvenido a este nuevo encuentro virtual de Ciencias para la Ciudadanía. En esta oportunidad, ¿cierto?, nos está acompañando el Mr. Feña. ¿Míster? Buenos días. Cualquier cosa voy a estar viéndolo en el chat. Ya. Así que ahí va a estar ayudándome, ¿cierto?, cualquier cosa o duda que tengan para verlo en el chat. Antes de eso, ¿cierto?, la última clase que tuvimos, yo les había dicho de que comenzar a armar grupos para una cierta actividad que vamos a tener más adelante. La idea es que, si no lo han pensado, vayan pensándolos y si los tienen listos los grupos, escríbanlos en el chat para que los vaya anotando ahí el Mr. Feña. O después les saco un pantallazo yo. ¿Ya? Para tener claro cómo vamos a trabajar. Pero antes de todo eso, nosotros tenemos que entender bien en qué consiste el método científico. Porque, ya sea para un análisis de texto, ya sea para una indagación, ya sea para una investigación, un artículo, lo que sea, vamos a trabajar con esta metodología que es el método científico. Que yo lo más probable es que el año pasado lo hayan pasado, pero nunca se acuerdan de todas las fases. Y nunca las enclarecen bien. Por lo tanto, es necesario volverlo a repetir y, obviamente, que sacar sus dudas respecto a este tema. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de esta clase no es nada más que comprender la fase del método científico y su importancia. ¿Ya? Pero después tenemos que llegar a ver cómo vamos a ejecutar este método científico, ¿cierto? Desde el punto de vista de las ciencias. Y en este caso, de las ciencias puras y exactas. ¿Ya? No la ciencia generalizada. Y partimos con lo siguiente. Concepto de ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, un concepto de ciencia de Einstein de 1940, dice que es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. O, según la Real Academia Española, cierto consultado el 29 de julio, dice, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Ahora, si vamos comparando las dos definiciones, ¿qué tenemos ahí? Si tuviésemos que leer las dos cosas, ¿qué conclusión podemos sacar o qué cosa podemos decir que es ciencia? ¿Qué me dicen chicos o chicas? ¿Qué me dicen chicos o chicas? ¿Qué me dicen chicos o chicas? ¿Qué vendría siendo el concepto de ciencia? Pueden hablar, pueden escribir. ¿Qué es ciencia para ustedes? ¿O según lo que está aquí? ¿Qué es ciencia para ustedes? ¿Qué es ciencia para ustedes? ¿Nadie? Nada por acá, mister. Ya, entonces sigo avanzando. ¿Os van a... ¿O hay alguna opinión? Acá Felipe Estuardo dice que es un biológico. Ya, lo podemos ver desde un punto de vista biológico. Y dice que es un estudio que intenta explicar acontecimientos naturales biológicos. Ya. Ahí, la segunda parte me gustó más. Intenta explicar cosas, ¿cierto? Del mundo natural. Pero no solamente de lo biológico. Porque dentro de lo biológico, que son las cosas que tienen vida, más que nada, las interacciones que hubo con ellos también se estudian. La ciencia también estudia lo experimental, por ejemplo, desde el punto de vista de la química. ¿Ya? O desde el punto de vista de la astronomía. Y de hecho, la ciencia la podemos utilizar en todo. El simple hecho de que uno se esté preparando un té, ya estamos hablando de ciencia. El simple hecho de que ustedes estén observando las nubes, estamos hablando de ciencia. De hecho, todo lo que podemos observar es parte de la ciencia. Así que estos conceptos, por lo general, muchas veces quedan pequeños. Pero lo que sí, siempre tienen ahí como importante, que yo a través de muchos procesos, obtengo un conjunto de conocimientos. ¿Ya? Y simplemente para preguntarme el porqué de las cosas. Y eso es lo que busca la ciencia. Preguntarse el porqué de esto, porqué lo otro, porqué aquí, porqué allá. ¿Ya? Y obviamente que esta ciencia la podemos llevar al ámbito biológico, al ámbito químico, al ámbito social. La ciencia es parte de lo social. ¿Cierto? Así que es un concepto bastante amplio y bastante importante. Por lo tanto, es el conjunto de conocimientos que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia. ¿Ya? Y esos conocimientos, ese conjunto de conocimientos nosotros en ciencia los podemos ver mediante el método científico. Y el método científico tiene ciertas fases. Fases de observación, de formulación de hipótesis, experimentación, conclusiones. Y obviamente una comunicación de los resultados que obtuve previamente. Siempre estos son como las fases generales. La observación, obviamente que no es solamente mirar, sino que va un poco más allá. ¿Ya? En parte es descubrir un fenómeno, formular una pregunta de investigación. La hipótesis, ya se busca explicaciones al fenómeno, aunque yo no sé si son verdaderas o no. La experimentación yo aplico, ¿cierto? En algún fenómeno, en laboratorio, o trato de evidenciar si es verdad o no lo que estoy diciendo previamente. Las conclusiones, ¿cierto? Son lo que obtuve a partir de la experimentación. Y la comunicación de los resultados, una vez que yo ya tengo los resultados, ¿cierto? Yo los puedo comunicar a una comunidad científica. Ahora, el conocimiento común o conocimiento científico, ¿cierto? Hay diferencia entre uno y el otro. Cuando hablamos de un conocimiento común que uno adquiere, ¿cierto? Con el diario vivir, es un conocimiento simple y es adquirido y aceptado sin discusión. O sea, muchas veces simplemente uno dice, es así y es así. Ya, sobre todo en tiempos antiguos, se decía, ¿cierto? Que, te decían, por ejemplo, que la Tierra era plana. No, tú, sin querer, sin comprobar nada. Ah, ya está bien, es plana. Y quedaba así. Con el conocimiento científico, esto se empezó a hacer más complejo. Se hicieron las fases del método científico. Se empezaron a buscar interrogantes. Se empezó a interpretar la realidad de otra forma. Y después se modificó la realidad. Por ejemplo, el mismo caso de la Tierra era plana. Obviamente que hay personas que quisieron comprobar de que verdaderamente la Tierra era plana. Pescaron su barquito y se fueron a lo derecho, donde decían que en algún momento iban a caer. Y se dieron cuenta que nunca cayeron al abismo que ellos decían. Después se fueron dando cuenta, estudiaron en geografía y con el paso de mucho tiempo se dieron cuenta de que la Tierra es redonda. Y se modificó la realidad que había en ese momento. Y lo bueno de esto es que se puede ir modificando la realidad muchas veces. Ya cada vez que están apareciendo nuevas teorías y nuevos interrogantes, yo puedo ir modificando mi realidad que tengo actual. Ya. Aucho. El conocimiento científico, cuando hablamos de conocimiento científico, nosotros vamos a hablar de un conjunto, en este caso, de nociones y saberes, nace de las experiencias que acumulamos en la vida y de información que se nos transmite, es sometido a prueba para comprobar su veracidad. En otras palabras, cuando hablamos de conocimiento científico, no hay nada más que todo aquello, aprendizaje o lo internalizo en mí, ¿cierto? Que obviamente son partes de experiencias que uno está viviendo. ¿Ya? Pero, obviamente que eso yo en algún momento compruebo si es verdadero o no. Este conocimiento científico tiene ciertas características. Primero que nada, es objetivo, es racional, tiene que ser verificable, es sistemático, es universal, es crítico, y es comunicable. Verificable, en este caso, que yo lo puedo verificar con algún experimento o algo, pero lo tengo que verificar. Que sea racional, en este caso, lo más probable es que incluso puedo hacer hasta cálculos matemáticos, ¿cierto? Y lo puedo hacer para poder evidenciar algo. Es objetivo, en este caso, porque yo lo puedo, me puedo enfocar en cierto, en cierto foco de un conocimiento, después me puedo enfocar en otro, después me puedo enfocar en otro, puedo ir separando para estudiar un fenómeno completo. Sistemático porque es riguroso. Universal porque el método científico, de hecho, y el conocimiento científico es internacional. Crítico, porque acá yo puedo, en este caso, puedo perfectamente desarrollar mi habilidad al pensamiento crítico. Comunicable, todos estos hallazgos y todos estos conocimientos científicos, ustedes los pueden ver, ¿cierto? A lo largo de muchas revistas, donde están publicadas, y ahí, lo que dan todos los conocimientos científicos, de medicina, de naturaleza, de matemática, de física, etcétera, etcétera. Y por eso están los libros también. De ahí está un poquito. La objetividad es un conocimiento que concuerda con la realidad del objeto, racionalidad, conceptos, juicios, racionamiento, sistematicidad, organizada en búsqueda y en sus resultados, generalidad, generalidad, lograr que cada conocimiento parcial sirva, falibilidad, se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación. Por lo tanto, este conocimiento científico, yo lo voy a adquirir con el método científico, todo eso que tiene que ver con la observación, el descubrir, el explicar, el predecir, y el tener un conocimiento sistemático de la realidad, puede llegar a modificar mi realidad que tengo actualmente. Ahora, método científico, por lo general, proviene del griego y del latín. ¿Ya? La parte de método, es del griego, que significa meta, hacia, a lo largo, y o dos caminos, por lo tanto, y en latín dice, cientia, conocimiento, camino hacia el conocimiento. Y eso vendría siendo lo que es método científico, del griego y del latín, el camino hacia el conocimiento. Que son un conjunto de pasos fijados, de antemano, por una disciplina, con el fin de alcanzar conocimientos válidos, mediante instrumentos confiables. ¿Ya? Una secuencia estándar, para formular y responder a una pregunta. Por lo tanto, son fases, cada una de estas fases, tiene ciertas características, y lo único que tengo que hacer, cierto, al final, es responder, a una duda, que yo plantee inicialmente. En un proceso de conocimiento, caracterizado por el uso constante, es irrestricto, de la capacidad crítica, de la razón, la búsqueda de explicación, de un fenómeno, ateniéndose, a lo previamente conocido, la explicación, plenamente congruente, resultado de los datos, de observación. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, no tengo mucho que decir de ahí. El conocimiento científico, siempre va a la mano, de la investigación científica. ¿Ya? Yo puedo tener, cierto conocimiento científico, y en algún momento, yo puedo, profundizar en ese conocimiento científico, o puedo rebatir, ese conocimiento científico, mediante una investigación científica. ¿Ya? Este método científico, es un procedimiento, para descubrir las condiciones, en que se presentan, sucesos específicos, caracterizados, generalmente, por ser tentativos, verificables, de racionamiento riguroso, y observación empírica. Por lo tanto, aunque sea todo, muy demasiado repetitivo, el método científico, es demasiado importante, lo puedo aplicar, a todo lo que sea ciencia, e incluso ciencias sociales, e incluso, hasta una simple característica, que yo me ponga a cocinar, yo puedo aplicar, las fases del método científico, y obviamente, que con el fin de, obtener conocimiento científico, con el fin de, rebatir un conocimiento científico, o, de descubrir, nuevas cosas. ¿Ya? Y eso lo tengo que hacer, mediante una investigación. Por lo tanto, este método científico, permite analizar, y sistematizar, una información, mediante un proceso, investigativo, para obtener, en este caso, aplicaciones lógicas, y coherentes. El método científico, es característico, de la ciencia, pura, y aplicada. ¿Ya? O sea, yo en este caso, necesito, una parte, donde la ciencia pura, que es netamente, lo contenido, y lo aplicado, es netamente, lo experimental. No infalible, ni autosuficiente, puede perfeccionarse, se sustenta, en conocimientos previos, puede reajustarse, y elaborarse. Ahora, lo que es el método científico, por lo general, esto lo ocupan bastante, las universidades. ¿En qué momento? En la última etapa, de la carrera. Cuando están haciendo, algo que se llama, tesis, artículo, de divulgación, o dependiendo, la universidad, le pueden colocar hartos nombres. Algunos le colocan nombre de PAP, proyecto de aplicación profesional. En esa fase, ahí ustedes están, haciendo lo que es método científico, ya sea, una tesis, de ciencia pura, o sea, una tesis, en este caso, ¿cómo se llama? Humanista, están aplicando el método científico. Pilares fundamentales de esto, la falsabilidad. Diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. Contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. O sea, yo, obviamente teniendo conocimiento científico, y por ejemplo, si dicen ya, esta teoría quedó como teoría, yo esa teoría la puedo refutar, ¿cierto? O puedo ver si es válida o no. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que pasó con Francisco Reddy. No sé si lo recuerdo. Cuando estuvieron viendo evolución. ¿Quién era Francisco Reddy? ¿Quién era? ¿Quién recuerda? ¿Dónde me doy cuenta que estoy solo? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? Me responden que no saben por acá. ¿Nadie se acuerda? ¿Era un naturalista? ¿Era un naturalista? No del todo. ¿Pero no se acuerdan qué hizo? ¿Cuál fue ese experimento? Ya, miren. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo, ¿cierto? Que la gente creía que podían crear especies nuevas. ¿Ya? Que podían crear su animalito. Y había ciertas ciertas ¿cómo que se llama? Recetas incluso de cómo crear ratones y todo eso. Llegó este caballero que se llama Francisco Erredi hizo un experimento bastante sencillo. Tres potecitos, ¿ya? Donde le introdujo un pedazo de carne. Uno lo dejó abierto, el otro le puso una gasa encima y el otro lo dejó herméticamente cerrado. Al paso de varios días, ya empezándose a descomponer un poquito esta carne, se dio cuenta que el frasco que estaba abierto estaba llena de gusano adentro. La carne estaba llena de gusano. El otro se dio cuenta que habían gusanos pero estaban arriba. Habían poquitos gusanos en la carne pero arriba en la gasa estaba lleno de gusano. Pero cuando fue a ver la que estaba herméticamente cerrada no había ningún gusano. Por lo tanto, con ese experimento y según los conocimientos científicos que habían previamente, Francisco Erredi dijo en realidad ustedes están diciendo puras cabezas pescado, lo que pasa es que se contamina con el ambiente, vino una mosca, puso sus huevos y ahí aparecen las nuevas especies y en ningún momento existe una generación espontánea. Él, por ejemplo, se hizo cargo de esta parte, de la falsa habilidad. Refutó una teoría y obviamente que cambió la realidad de todo eso. Y la cambió diciendo que en realidad no se pueden crear especies, no se pueden crear así de la nada, así como puff, no. Yolo utilizó sin querer, en ese tiempo sin querer, utilizó lo que era el método científico. Otro pilar fundamental de esto es que se pueda reproducir. Se puede reproducir en cualquier lugar, por cualquier persona, basándose en la descripción del experimento y comprobando si el experimento arroja similar al resultado. O sea, por ejemplo, si hoy en día nosotros queremos hacer eso de las moscas de Francisco Reddy, podemos ir a buscar los frasquitos y podemos evidenciar esto y obviamente que nosotros lo podremos hacer. Y si lo hacemos va a salir así. Por lo tanto, estos dos pilares de que se puede reproducir y que se pueda comprobar la falsa habilidad, yo, si lo puedo reproducir, puedo comunicar los resultados y si obviamente noto que existe cierta falsa habilidad, yo puedo refutar eso. Por lo tanto, toda teoría y toda cosa que hay en ciencia puede ser susceptible de ser falsada. O sea, nosotros podríamos decir que incluso hasta los últimos experimentos del origen de la vida podrían en algún momento derribarse y volver a ver otra teoría que explique cómo se creó la vida, por ejemplo. Así que ninguna teoría es 100% factible. Flevi fue un microbiólogo que accidentalmente descubrió la penicilina en 1928 mientras estudia cultivos de Staphylococcus aureus, bacteria responsable de la formación del pus. Uno de sus cultivos bacterianos se contaminó con un modo llamado penicilino. Y esto es un ejemplo de observación. ¿Por qué un ejemplo de observación? Porque en este caso lo que hizo fue por un accidente descubrir la penicilina. Pero él hizo una observación al ver que las bacterias que tenía se habían muerto. Por lo tanto, todas las cosas primero parten por realizarse una pregunta, después por realizar una investigación de fondo, construir una hipótesis, volver, o sea, no, acá, testar la hipótesis con experimentos, analizar los resultados, si la hipótesis queda cierta, puedo realizar un informe y darlo a conocer al público, si fue rechazada, vuelvo a pensar en una nueva hipótesis y vuelvo a construir la hipótesis, vuelvo al proceso. De esta forma funciona este método científico. Por lo tanto, de la observación del entorno yo obtengo el planteamiento del problema, de la realización de ciertas medidas o ciertas cosas, yo tengo una recolección de datos. Al elaborar un modelo empieza a comprender el problema y obviamente que si todo sale bien puedo formular leyes generales que van a explicar este problema que tengo en cuestión y esas leyes las puedo dejar al conocimiento del público. Cuando hablamos de observación no es mirar, ¿cierto? No es llegar y decir ¡Oh, un pajarito! Y se me olvidó que lo que era el pajarito. Sino que es ver inteligentemente cada una de las cosas que hay en ese campo visual. La observación dice aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presenta en la realidad. ¿Ya? O sea, no es solamente mirar y esto hay que tenerlo bastante claro porque siempre tienen el concepto de que mirar es observar. Cuando uno dice por ejemplo mira, por ejemplo te dicen mira los porotos que no se suban. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hace con lo general? Va ¿cierto? Un par de veces ve que que está pasando y listo. Observar en este caso ese mismo fenómeno. En este caso quiere decir que voy a estar con un cuadernito y voy a tener agendado ¿cierto? ¿Qué pasa en cada minuto en cada segundo hasta cuando la la olla se esté desfondando y todo eso hasta ahí. ¿Cierto? Planteamiento del problema. En este caso yo a partir de eso propongo propongo o evidencio cuál es mi problema en cuestión. ¿Ya? O sea ¿qué cosa quiero entender de lo que estoy mirando? A partir de eso aparece una hipótesis y esto es lo que cuesta siempre redactar una hipótesis que en este caso la hipótesis no es nada más que responder a la pregunta previa ¿cierto? Pero suponiendo nada más que una suposición por ejemplo si yo me pregunto ¿por qué el cielo es azul? Yo en mi hipótesis puedo decir que el cielo es azul porque pasó un avión y dejó marcas azules esa es mi hipótesis yo no sé si es verdadero o no lo tengo que comprobar por lo tanto la hipótesis es una respuesta anticipada que se da como posible a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno y que se debe verificar por medio de la experimentación luego de eso viene lo que es experimentación que es recrear un fenómeno y repetirlo varias veces no es solamente hacer una vez y que diga aquí está no yo el mismo experimento lo hago varias veces y una vez que haya hecho todo eso ahí recién yo veo si funciona o no funciona tengo que verificar lo que hice si está bien o no si se ajusta la realidad a la hipótesis formulada en el paso anterior y qué tipo de correlación directa o inversa hay entre los distintos factores o sea yo acá verifico si el experimento salió o no y comienzo a ver si mi hipótesis general se está cumpliendo o no para esto obviamente tengo que registrar datos y estos datos tienen que graficarse tienen que estar en tabla tienen que crearse matrices o notas de campo de una u otra forma yo registro datos esos datos yo los tengo que analizar o los tengo que interpretar ya a partir de eso yo saco ciertas conclusiones que me ayudan a verificar la hipótesis y obviamente veo si mi hipótesis tiene validez o no si la hipótesis fue rechazada vuelvo a repetir el proceso si en este caso salió verdadera yo puedo dependiendo qué pasa puedo ir creando por ejemplo una ley que es una regla que se cumple necesariamente a partir de la hipótesis cuya verificación dio positivo e intentar su expresión matemática acá las leyes por lo general siempre están asociadas con una fórmula matemática por lo general en física hay hartas leyes ya una vez que se haya comprobado muchas veces y por muchos autores yo esto perfectamente lo puedo dejar como una ley o esa ley también se puede transformar o puede ser una teoría ya que en este caso yo estoy generalizando aplicando a casos semejantes y deduciendo consecuencias que hay nuevamente que verificar o sea en este caso una teoría es algo general que lo puedo dejar ahí como tentativamente pero no sé si es del todo real o no pero si está en potencia de ser verificado ya como por ejemplo la teoría de Lamarck con la teoría de Darwin la teoría de Lamarck hoy en día ustedes saben que no funciona tal cual pero se planteó esa teoría hasta que vinieron nuevos autores y en otras palabras derribaron esa teoría aunque esa teoría hoy en día es válida la de Lamarck para empezar a explicar lo que es evolución por lo tanto el método científico es ver suponer comprobar enunciar ampliar y vuelta empezar ya y siempre en algún momento se vuelve a empezar ya ¿qué tan buenos son para observar? ¿en qué diapositivo hubieron errores? en una diapositiva que no era el el que creó no sé no sé qué qué era esa diapositiva pero había una que tenía un actor ya acá Lucas Cárdenas dice en la teoría había un cuatro ¿ya? de hecho había varios errores a propósito pero destaca ese del actor esa ¿cierto? sí ese ¿quién es él? es un actor que hizo un personaje que se llama Remus Lupin en Harry Potter el profesor R.J. Lupin justamente de Harry Potter este es el verdadero este sí es el verdadero ¿ya? ¿dónde había otro error? había un cuatro por ahí eso es verdad en la palabra estructura faltó una U también la palabra estructura ahí apareció una U ¿cierto? ¿y dónde más? ¿había más más errores todavía? por lo tanto lo que lo que están evidenciando esos errores cierto que siempre cuando cuando no hayan hecho trampa ni nada por el estilo quiere decir que tienen una buena percepción de la observación ¿ya? en cambio el resto solamente miró y ahí hay una diferencia entre observar y mirar y nadie en el momento mismo dijo profe ¿sabes qué? ese caballero no tiene nada que ver ahí en realidad sí comentaron sobre esa foto ¿eh? en el momento sí ya qué cosas ¿no? pero por lo menos están atentos eso es bueno ya lo último una actividad propuesta dice Francisco concurrió al médico porque tenía ampolla en sus brazos el médico observó detenidamente la zona afectada con ampollas le preguntó si había estado cerca del fuego Leandro dijo que no que que le aparecieron de la noche a la mañana y pregunta ¿por qué me habrán aparecido las ampollas? el médico explica que podía hacer una reacción alérgica al jabón que utilizó al bañarse o una infección por hongo le pidió que hiciera un estudio en laboratorio al día siguiente obtuvo el resultado donde lo positivo la presencia de hongo el médico al ver el examen le resultó una crema fungicida y Leandro se cubrió de la ampolla y vamos preguntando ¿qué observó Leandro? sus ampollas ya ahí está ¿cierto? ahí primero tenemos una observación las ampollas ahora ¿cuáles son las hipótesis del médico? que pudo haberse quemado o que le aparecieron hongos como que pudo haberse ¿qué cosa? ¿cómo? que le dio una reacción alérgica que pudo haberse quemado ah verdad que pudo haberse quemado porque lo primero que le preguntó si estaba cerca del fuego o que si le habían salido hongos cuando resultó que no era el fuego ya por lo tanto de hecho acá ¿cuántas hipótesis vamos a tener propuestas por el médico? tres tres ¿cierto? una porque le preguntó automáticamente si estaba cerca del fuego la otra porque le dijo que podría ser una reacción alérgica al jabón o podría ser una infección por hongo ¿cómo se comprobó esta hipótesis? con un examen ¿cómo se comprobó? con un examen con un examen en este caso ¿cierto? o un estudio en el laboratorio ¿ya? ¿y qué pasó con los resultados? salieron positivos al hongo en este caso salieron positivos al hongo por lo tanto ¿cuáles fueron las hipótesis rechazadas? la reacción alérgica y lo del fuego y lo del fuego ¿cierto? y salió a probar en este caso lo que era la presencia para hongo ¿te vieron? y aquí en este sencillo sencilla explicación se analizó lo que es el método científico pero de forma bastante general obviamente que después obviamente que después cuando se ve el método científico en un trabajo riguroso de ciencia esto va con ciertas fases ¿ya? dentro de esa fase nosotros tenemos que ver cómo están por ejemplo las fases para crear un artículo para crear un bueno el año pasado lo más probable es que con mixtamara estuvieron viendo el tema de cómo hacer un afiche científico o no los que estuvieron con la mixtamara el año pasado sí profe sí porque ella tuvo esa pega ahí o cierto de crear una especie de tesis o tecina que muchas veces le dicen y aparte que esto después le va a servir el primer año de la universidad ya entran con esto o no mi método científico está en la PT no PT hasta ahora alguna duda alguna consulta está muy complejo está muy fácil está muy ¿qué? por mi parte profe ya ahora ¿qué les voy a pedir? que durante la otra semana vayan haciendo estos grupos que les había dicho previamente y me manden al correo o al whatsapp ¿cierto? los grupitos para después empezar a trabajar se inscribió un grupo solamente por si acaso ah ya ¿escribió uno? sí ya excelente lo que les falta es cierto háganlo por correo por whatsapp o como más les acomode ¿ya? para ir evidenciando esos grupos y después vayamos trabajando todo ese trabajo lo vamos a hacer acá en las conexiones así que eso por el día de hoy ninguna duda ninguna consulta profe cuénteme por ejemplo sobre qué podríamos hacer el trabajo o sea qué tema no ahí le voy a ir dando algunas indicaciones ah ya porque obviamente que es referente a lo que estábamos viendo en ciencias para la ciudadanía ¿ya? por tanto acuérdense de las fases del método científico la primera y más importante es la observación si no tuvieron una buena observación de ahí en adelante no podemos hacer nada ¿ya? y siempre recordar que el método científico es riguroso todas esas fases todos esos pasos que tiene siempre se tienen que ir cumpliendo cabalidad pero más adelante vamos a ver cómo ¿ya? si no hay dudas no hay consultas puedo dejarlo hasta aquí ¿ya? así que te amo hasta aquí por el día de hoy